Ya eso, tío, eres muy pesado, o sea, lamento ser yo el que te lo diga, tío, pero es cierto, eres un puto coñazo, tío, eres un plasta que alucinas, me llevo hasta los minions, tío, nadie te quiere, tío, y tu madre, en vez de darte la teta te daba la espalda de pequeño, ¿vale? Es mi labor que lo sepas, en ponerte en conocimiento de esto, porque es la puta realidad, hermano, te enteras, eh, hijo de puta, diarrea social, eh, te enteras, venga, perfecto, a otro ataque, pim, pam, pum, ahí está, venga, aguantazo, nos vamos a hacer los pollos y a tomar por culo. Gracias.